¡Ah! Clan Rap, brother. ¿Al qué rapero? ¿Eso va a sonar un poco dictador? O sea, para la gente que no es tan purista. Pero yo tengo una dosis de purismo porque hago temas y rapeos de los 16 y sé lo que me gusta en el rap. ¿Al qué rapero se le nota, brother? Muy buenas, gente. ¿Cómo están? Estamos viendo la FMS Chile Jornada 4, que no la pude ver ayer, pero hoy sí. Hoy sí que la vemos. Vamos allá. Vamos a ver la batalla de Clan contra Sao y el equipo. Como digo. Mira, he visto un tuit por ahí del equipo que dijo que venía sin dormir y tal. Y le hicieron competir el último, lo que es una auténtica putada cuando llevas todo ese cansancio encima. Y además he visto que Clan salió en VP. Son las dos únicas datas que tengo sobre la batalla. Y también me han dicho que fue la mejor del evento. Así que, tú sabes, tío, sin condicionantes. Vámonos. Puedo rapear a estas horas de la noche a pesar del cansancio mío y de ustedes. Que se queden, que lo valoren. Temos batallones, gritemos, rapiemos, acotemos y que la Inter se haga acá. Lo dudo. Entiendo el hype del momento. No lo dudo. Es imposible que se hagan Paraguay. Oye, vamos a presentar la última batalla del día de hoy. Ya entraste, entraste. Paraguay va a ser argentino. Ya que habla un argentino. Esa es la energía que hace falta, así que está bien. Gente, después de esta batalla para cerrar el directo les voy a poner la Gallery Sessions de Peso Pluma. Qué maravilla. De las mejores Gallery Sessions que han salido hasta ahora. Brillante, de verdad. Muy buena. Yo soy muy fan de Peso Pluma. Pero a los que no sois fans os va a gustar también. Vais a flipar. Si no lo habéis visto. Los play-offs son en España. La gran final no es en España. La gran final de FMS Inter no es en España, seguro. Eso lo tengo confirmado de que yo hablé con Pedro en el evento y me dijo que no. Que no será en España. No, brother. Todo el día con el calor, hermano. Estamos activos para la última batalla o no. Vamos a dejarlo todo aquí y nos quedamos aquí ya, hermano. Claro, es que en Látano es verano. Un abrazo para Saui. Un abrazo para Saui. Un abrazo para Saui Clan, por favor. Recuerden, incremental mode. Incremental mode. Kachipun. ¿Quién parte? ¿Quién parte? ¿Quién parte? Todos los que están ahí, por favor, ya están sentados. Ok, descansamos. Rank Saui. Para acá. Para Saui. Venga para acá porque es la última batalla aquí en Asunción. ¿Hay energía o no, hermano? ¿Me entiendes? Vámonos. Hay energía o no. Vamos con esta batalla. Última batalla del directo también que vamos a ver. Disfrutenla, cabrón. Es lindo directo. Casi, casi cuatro horitas se han pasado volando. Vámonos. Ahora sí. Rank Saui. Estamos listos. Estamos listos. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Acer, atmea, manos en el aire. Yes, yo, baby. Quiero ver todo con la mano arriba. Quiero ver todo con la mano arriba. Quiero ver Paraguay con la mano arriba. Experimental mode. Arriba. Que nos vamos en tres, dos, uno. Yo sé que tú que tienes un legado. Que en Argentina siempre ha sido un peso pesado. Pero últimamente se ha quedado en el pasado. Recuerdos para el clan, yo creo que ya está olvidado. Que te follen. Esto sí que es un encuentro. Donde yo me encuentro en el centro. El freestyle, la verdad que yo los hago siempre es en cualquier momento. Porque si no, exploto por dentro. Lo siento. Yeah. What? Yo ya no tengo compasión. Yo no tengo compasión con todos estos raperos. Y más son asquerosos. ¿Lo vieron? Hay cero compasión. Le pisaría la boca hasta todo en el suelo. ¡Dios! Ey, yo. Aunque se enoja. El tío supeca. Le saco tarjeta roja. Qué lindo. Hace un par de trombos. Yo le meto un par de combos. Mientras que bailo en la cuerda floja. ¡Sí! Yo sé que tú tienes celos. Pero tranquilo, man. Yo te quiero. El billete de raperos. Un balón no lo pone. Una hoja ni un cero. ¡Ultima! Muy bien. Esto sí que son horas. Si te voy a ganar en el turista roja. Estoy suelto, paquete. Como su mina. Que está más suelta que un gavete. Ok. Quiero matar todo con la mano arriba. Muy buen incremental de Sawi. Muy sólido. Buenísimo. Las cosas como son. Atacando de primera línea a la última. Con muy buenas ideas. Ideas frescas. Ataca muy bien Sawi. Un bloqueo en el cero. Sin técnicas. Tenés razón, hermano. Yo estoy despierto. Por eso respender no es complicado. Yo no soy orgullo argentino, hermano. Clan es un orgullo latinoamericano. ¡Yeah! Acá hay en todos lados. Y mi misión es rapear y todo pago. Haya o no haya plata, siempre causar estragos. Mi misión es inspirar a tus hermanos. ¡Yeah! No me hables de papeles que me duele. Yo no escribo. Freestyle XL. ¡Yes! Eleven, eleven. Te doy un papel de sangre a la nariz, eleven. ¡Uh! Entiende, no se atreven. No lo ven. Yo tengo cintura. Tengo cultura. Quieren criar una. Sí. Terrible criatura. ¡Más! Ok. Te dejo contra la lona. Clan va a rapear ahora. ¿Sabes lo que le jode a tu persona? ¿Sabes lo que le jode a tu persona? Me respetan más acá como en Madrid y en Barcelona. ¿Y en machete? Sin drogar. Tengo ají, puta parido. Pero ¿qué palabra hizo con eso? Cultura. A lona. ¿Quieres criar una? Sí. Terrible criatura. ¡Más! Ok. Te dejo contra la lona. Clan va a rapear ahora. ¿Sabes lo que le jode a tu persona? ¿Qué? Me respetan más acá como en Madrid y en Barcelona. La rasca por poquísimo. Sin drogar. Tengo ají, puta parido. Lucas rapeó como si hubiese comido un hongo mario. Échase mario. Ok. Eh, buenas técnicas. Cero y medio. Un flow y no un escena. Mejor Sawi. Arranca mejor Sawi. ¿Cómo lo vieron ustedes? Para mí mejor Sawi. No sé, es que estoy yo loco. Yo lo veo mejor a Sawi de primeras. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? Activen Sensa. Venga, gente, comenten, comenten. Vamos, vamos, vamos. Dale. 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 Random mode. Y saludamos en tres, dos, uno. Oye, clan. Antes te equivocaste con el país. Yo sé por qué lo decís. Porque sos mala persona. Por eso lo repetís. No lo vuelvo a ser. Siempre fui buen aprendiz. Y qué mataja aprendizo maestro. Soy las dos cosas y lo demuestro. Porque enseño y aprendo al mismo tiempo. Gano cuando gano. Gano cuando pierdo. Sí, sí, sí. Y cuando pierdes, ¿qué ganas? Buena esa, hermano. Volver con más ganas. ¿Qué más ganas? Te hago salir ganas. Este gil de la sabe hispana. Ay, qué pena. ¿No sabías que era español? Tendrías que hablar mejor. Porque yo elevo el ki. No sabías si era acá, de allá o si era marroquí. ¿Y si fuese el marroquí que tiene? Que vos sos rookie, yo soy rookie. No conviene. Mirá la rima que viene. Estoy rapeando, pintando entre trenes. Sí, eh. ¿Cómo pintas trenes? Dios. Sintiéndolo en los genes. Dios. Sin pesar en el trazo que viene. Sí. Y atento por si la poli viene. ¡Wow! Muy bueno. Voy a dejar el 2 aquí. ¡Muy bueno! Linda batalla. La mejor del día. Sí, sí. Tenía toda la pinta. Que va a ser la mejor del día. No me llega el 1-1 en tenido. Le voy a dejar el 0-1. ¡Manda arriba, Paraguay! ¡Manda arriba, Paraguay! Buena, buena batalla. Buena vibra, tío. ¿Saben qué? Mira, les voy a decir algo. Ahora vamos con el kickback de Sawin. Creo que esta batalla me está pareciendo muy buena. Y creo que puede tener algo que ver con el tema de la motivación. El ser humano, no que sea psicólogo, pero sea algo del ser humano. De mi propia experiencia personal. Y es llamativo como cuando el ser humano se ve más contra las cuerdas es cuando más se motiva. ¿Cuántas veces hemos visto que en la última batalla del evento, que es cuando los dos en sí están más cansados, sale la mejor batalla del evento. Porque sientes como esa sensación de que te tienes que superar a ti mismo. ¿Sabes? Tienes que agarrar fuerza, agarrar valor y romper las expectativas. Porque, claro, la gente espera que siendo el último, pues hagas algo muy mediocre. Y, en cambio, cuando estás acomodado, ahí es donde sale la mediocridad, la medianía. ¿Cierto? Lo mismo pasa con la vida. Cuando te estás jugando las cosas, cuando no tienes dinero para llegar a fin de mes, cuando... Ahí es cuando sale tu lado guerrero. Eso es verdad, ¿eh? A ver, ¿qué le dicen por ahí? Bro, ¿te parece mucho a un personaje icónico de Perú? Eres igualito a Joel González. Si es un tío que tiene cara de imbécil, te baneo. Porque yo soy guapísimo. Me salen deportistas españoles, Perú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me va a parecer este tío? O sea, no es feo tampoco. O sea, es normal. Bro, ¿qué coño eres? ¡Causas! ¡Me cago en la puta! Me cago en... Me cago en... Os voy a banear a todos, ¿eh? Me vais a hacer romper el teclado. ¿Qué me va a parecer yo a este tío? ¿Qué dices? Taraos. Estáis locos, hermano. Estáis locos. El ceviche os deja locos. Yo tengo la teoría de que el ceviche os está dejando locos. Vamos. ¡Angeloski! Además, causa, Angeloski. No te pienso desbloquear. En mi vida. Ni por un millón de dólares. ¡Chill! ¡Chill! Me puedes subir el volumen que en mi voz... Que en mi voz sacan los recornos, porfa. ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Es verdad que querías venir a vivir a chill. Pues sí, porque quería compartir con todos los pibes. A diferencia de ti, que eres un desastre. Que ayer viniste aquí, te quedaste en el hotel y ni bajaste. ¿Y entonces por qué no te mudaste? Porque no me patrocinaste. Porque Urban Rooster tuvo muchos errores. Pero gracias a nosotros hay aciertos mejores. Ah, encima tengo que pagarte. Si quieres bien rapearte. No tienes que pagar. No seas tan hijo de puta. Pero la gira es la frustración y descargo la culpa. ¿Estás hablando de mí o de vos? Yo solo hablo de hip hop. Hablo de lo que siento y siento a la acción. Y conecto con el público, mente y corazón. ¿Crees que tienes la razón? Puede ser, cabrón. Aunque hay un refrán que es argentino y también español. ¿Cuál? El que chilla más no es el que lleva la razón. Última, última. ¿No repetiste razón? ¿Y eso me hace perder la razón? Es el tiempo, cabrón. Yo pierdo eso y tú ahora estás perdiendo la noción. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Damas y caballeros. Esta es la última. ¡Hostia! ¡Oye, oye! ¡Estamos radio, Kerr! Yo diría que Klan le ha jugado una estrategia que no la había visto. O que hace mucho tiempo que no la ha visto. Que es... Le ha dado muchas veces la misma terminación. Y al final el MC se acaba aburriendo, ¿no? Yo creo que ha querido ir por ahí a nivel estratégico. O no es una terminación difícil de rimar. Pero si me la da seis veces, me puedo aburrir. A no ser que empiece ahí un momento en el que Saui ha empezado a jugar con Assonantes. Lo que ha hecho Sol, ¿no? Que también se puede jugar ahí con la O en medio. Pero es una buena estrategia. No lo había pensado, ¿eh? Es... Porque parece que está siendo benéculo, pero no lo es pasión. ¡Esta es la última y absolutamente todos! Vamos con el minuto libre. ¡Dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Todos! 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 ¡Activa el retumbar, hermanos! ¡Activa el retumbar, hermanos! ¡Activa el retumbar, hermanos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El... El match. ¡La última de la noche! ¡La última de la noche! ¡La última! ¡La última! ¡Esta es la última de la noche, familia! ¡Esta es la última de la noche! ¡Vamos, estás todos preparados, no puede ser! ¡Kr�! ¡Sí, eh! ¡Sí, lo necesitamos! Para traer la lucha del título. ¡Todo agachado! ¡Todo agachado! ¡Todo todo! ¡Todo! Oye, una final clan menor sería muy puto gote, ¿eh? Sería la polla, en verdad. Sería un final over, hermanos. Para mí, se puede dar, ¿eh? Están ahí para... O se enfrentarían en semis. Están en grupos distintos. No se veían las ganas de ir al final con este tipo. Por primera vez, vamos, ayer nominado. Buen juego, sí. Están aquí con todos vosotros. ¡Sí! Chucha, rodamiento, vengo pa'cá y me dejas el juguete roto. ¡Yeah! Todo aquí en fin, yo te veo destruir. Este rap es la verdad que no puedo hacerlo así. Yo sé que el clan ya no es de en sí. Ayer no bajó a la plaza, tampoco a compartir. Solo mira la cara de los que pagan el beat and grind. ¡Ah! ¡Ah, qué pena! Yo sé que te duele, sí. Yo sé que a ti te duele. Mírame, clan, mírame, clan. Yo sé que eso a ti te duele. ¡Sí! Que están enfadados todos por lo que le han dicho a ustedes. Tanta plata ya no saben ni siquiera al país que viene. ¡Fega! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fega! 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 Muchas puertas también. Se lo digo que en la cara delante de la gente para que lo sepan. ¡Ah! ¡Oh! Hago freestyle, no sé si estoy en mi prime. Hablando antes de graffiti, pero yo creo que el clan no tiene ni una power line. ¡Última, última, última! Y una power line. Mira, estoy en mi prime. ¡Pribe! Este raper ni siquiera le puede meter como yo en lo que hay. ¡Ay! Tiene que entender esta mierda. ¿Cómo está mi gente guay? Los rapeos que yo suelto, high definition, high blue right. Al piso, al piso, al piso, al piso. Como tu vieja, al piso, al piso, al piso. Como tu hermana, al piso, al piso, al piso. Solo me levanto y hay talentos improvisos. ¡Cortamos! Tengo que contarlo, puedo responder, yo puedo ejecutarlo. Yo abrí el evento y ahora tengo que cerrarlo. Lo arranqué perdiendo, termino ganando. Perdió con moda. ¿Cómo se siente? Ok. No sabía eso. La me spoileó. Me siento invicto. Me siento acru, hijo del Víctor. Es como si Teoremas hubiese funcionado con Nitro. Mi flow, mi voz, motivos, hip hop. Ahora, bienvenidos a bordo. Vos me dijiste a mí, Demogorgo, hacete rapero y grabate un Demogorgo. Tengo morbo, estrella porno. Para poder mejor, no, estás de adorno. Soy yo, rompí el equipo y este equipo, bro. Última, última, última. Rompí yo te duelo. Esta es mi hazaña. Te cuento un secreto. ¿Qué? Soy el hombre araña. Y le gané acá y también en España. Última, no tanto. Uno en técnicas. No hay medios flow y dos en este, no merecido. Pongo pocos dosis. Pero aquí se lo merece. Ah, clan rap, brother. Que al que es rapero, eso va a sonar un poco dictador o... O sea, para la gente que no es tan purista. Pero yo tengo una dosis de purismo porque hago temas y rapeos de los 16 y sé lo que me gusta en el rap. Al que es rapero se le nota, brother. Y al clan se le nota. Porque es cómo tira las barras, cómo hace las técnicas, cómo siente lo que hace, lo que transmite. Hay muchas cosas, hermano, que se le notan. Cuatro lea el equipo. Ponlo de nuevo. Parecía una buena rima. Entendí lo que quería decir. A ver, vuelvo a ponerle. No creo que vaya a cambiar la nota. ¿Cómo se siente, papito? Litros de nitro en el micro. Mátame que yo sí resisto. Me siento invicto. Me siento acru, hijo del Víctor. Es como si teoremas hubiese funcionado con nitro. Nitro, minbos, motivos, hip-hop-hop. Ahora, bienvenidos a bordo. ¿Vos me dijiste a mí? ¿Demo gordo? Hostia, claro, es que yo no sabía eso. Que rompió... No sabía ni que había roto la tele, ni que... ¿Cuándo rompió la tele contra el rodamiento? La rompió. Y por eso dice lo de los dos equipos. Y había pensado que había roto a un equipo que había ganado mucha gente en su carrera. Hacete rapero y grabate un demo gordo. Estás increíble, hermano. Tengo morbo, estrella porno. Joder, mejor no. Estás de adorno. Soy yo. Rompí el equipo. Y este equipo, bro. Es que lo pisa el puto animal. Qué barbaridad. Ahora le voy a dejar el tres. Y en escena el dos. Qué barbaridad, hermano. Guau. Flipa, loco. ¿Verdad si lo cambió al final? Con el contexto. No la había visto, tío. Claro, o sea... Como no enfoca la cámara al equipo, yo no me doy cuenta. Pensaba que estaba pisando normal, ¿sabes? Lo, 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 lo. Muy buena batalla, la mejor del día, por muchísimo. Y en general, fuera de las fallas técnicas, las fallas de sonido y de cámara, que son notorias. Muy buenas batallas, las que he visto, no hay ninguna que me haya aburrido. Yo creo que la FMS Chile esta temporada está, o sea, falla por motivos externos, porque hay batallas que se recuperan, porque hay producción, por tal. Pero yo creo que es una liga que está funcionando muy bien, dentro de lo que ha sido la Regiénesis, para mí es de lo más destacable de la Regiénesis, esta FMS Chile. Y se habla poco de eso, la verdad. Mejor que el año pasado, por mucho, ya te lo digo yo, que yo estuve en esos tiempos. No, es que no vi la derroda, la derroda la veré mañana, porque ya son cuatro horas de directo y quiero subir los vídeos, no quiero tampoco acabar a las tres de la mañana. Vamos a continuar con este segundo minuto. Tienes que hacer lo épico. Sí, es cierto. Tienes que hacer lo épico, Atenea. ¡Vamos, Anelar! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, Guay! ¡Dame más voz, por favor! ¡Arriba! ¡En el Iñez, en el Iñez, ya! ¡Atenea! ¡Ah, ah, ah! ¡Hey, hey, hey! ¡Cómo dice! ¡Cómo suena! ¡Y ya lo vamos en tres! ¡Vamos! ¡Una! Yo te cuento, mi hermano, Lucas Santos, rap en castellano. Rap complicado, elevado a otro plano. A pesar de haber repetido primer grado, ahora en modo prim cada letra que me grabo. Un clavo saca otro clavo. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el esclavo? ¡Sí! ¿Quién es la bomba? ¿Quién es el nabo? ¡Se viene el aro aro! ¡Aro! Y está encestado. Simber, simple, puta del invert. Tu rap no sirve. El maestro Splinter contra la rata de Twitter. ¡Sí! ¡Sí! Muchos ángulos, no los cálculo. Gurú criado en el triángulo. ¡Sí! Están los jefes y están los muros. Hoy te cortan fetas tu culo. ¡Sí! ¡Sí! Está cálculo, discípulo. No te decís, es ridículo. Te veo, te quiero, agradezco el vínculo. Hoy vengo a elevar mis dos testículos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Último, último! ¡Qué locura, hermano! Última batalla de la fecha. Y quizás también la del equipo se aprovecha. Es por allá, seguí la flecha. Cambio. Yo voy a seguir la flecha. Tienes razón en esta fecha. Y tú también vas a seguirla, así que no se te aprovecha. El español le gana al argentino, Chuty Mecha. ¡Sí! Dime lo que te pasó. Lo bueno que sí, bueno, como en la contestación. No soy puta de nadie, venga va, dímelo, bro. Tú también eres la puta del trueno y del guos. ¡Sí! Hablar de él todo el día porque su trilogía me demuestra esa rima. Yo quería a Larrys, pero adivina. En vez de Larrys me traen a la risa de Argentina. ¡No! Idiota asqueroso, eres ridículo y penoso. Yo tengo ángulos y él está en un triángulo. Y por la droga muere en un círculo vicioso. ¡Sigue! Muy buena, hermano. ¿Qué te pasó? Muy buena, loco. Una qué, bro, entiéndelo. Como que una, yo no entiendo a este peca. Siempre el dedo acusador lleva algo de sangre reseca. ¡Última! ¡Última, Saúl! ¡Eyo! Dime si hay alguien que te conteste como yo. Es la puta de Wosk y eso lo tengo seguro. Se va de FMS con patadas de canguro. ¡Bien! Pero esa puede ser puente porque lo ha hecho él mismo, lo ha evocado él mismo. Para mí, Saúl tiene buenos momentos en la batalla. No es que haga una batalla excepcional, pero tiene buenos momentos. Sí, la primera la consiguió respuesta, brother, porque le está hablando de raperos. El clan le dice, le habla de otros raperos y tal, y Saúl hace referencia a eso. Es rigurosa, puedes comprarla o no. Esta y esta para mí son muy, o sea, muy obvias las respuestas. Esta se puede comprar o no, depende. ¿Qué opinas de Frescolate? No sé mucho de él. Sé que hace poco se hizo un Barras por Deporte, que lo reaccionaremos en algún momento. ¿La veo muy básica para ser puente? Sí, pero bueno, es que igualmente, si no fuera puente, lo máximo que le compré es un uno y medio. Voy a dejar el uno. Porque puede ser puente, yo no lo asevero. Vamos a ver el round de luxe, amigos. Sigamos. Linda Barraero. ¡Un, dos, tres! Hostia, el televisor, madre mía, cómo ha quedado. También te digo, fuera del show y tal, yo entiendo que el tío de producción de todo esto, igual no tenía, no iba tan bollante dinero. No creo que le hiciera mucha gracia eso. El televisor en paz. Perdón. Oye, tenéis que dejar de una vez el televisor en paz, porque él ha roto el monitor, pero yo le abro el canal. Bueno, bueno, él ha dicho que viene a elevar sus testículos en la competencia. Yo soy diferente porque vine a elevar mi conciencia. Lo ha dicho hace mucho igual, ¿eh? No hay medio. Yo también vine a elevar mi conciencia. Rapeo con esencia, santa, no conciencia. Llegó el rapero en modo sentense ya. O auséntense, que soy se ya, mirad las centellas. ¡Oh, shit! Rap. Dígame purista. Esto es rap, hermano. Esto te lo hace un rapero y ya. Y pum. Él dice, que soy sed, mirad las centellas. Y una competi de parque, si no le dan cien, te vas. Bien. Ok. En fin. Mira, mira. Encima de todo. Él siempre viene con sus managers y yo vengo solo. A él le lían los pitos y hasta lo llevan de putas. Y hasta te dan caramelitos por si te baja el azúcar. Joder, ¿eh? Qué viaje. Eso de si me traen putas, yo iba a decir que no es verdad, pero ahora estoy en duda. Porque al mirarte me pregunto si mi manager me trajo una. Y chicos, chicos, es una falta de respeto al rap latinoamericano decir que yo no bajo a las plazas. Si cada vez que bajo queda demostrado en todos los barrios que aún nadie me reemplaza. Es como la regla es. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Yo estoy levitando. Heavy Mambo. Negros y blancos saltan del banco. Me meo. Lo vieron como FM es Argentina con el rapero. Le llaman mami chula. Lo vieron? Le mean en la boca y le llaman la lluvia del trueno. Yo doy vuelta a la página, y a tu mami chula le dije, ¡enchúrame la máquina! Para imaginar, ya perdiste, puta, la vuelta a la página. Página con página, de gente hater, hazte un par de trucos de breaker. Esto no es que se orina, que entiende el aceite. Como una máquina le estoy engrasando todo el aceite. ¿Me hablas del aceite? Mejor probar tererere o hacer un té, o hacerte un té de rapero, andarte en un cohete. Yo acá estoy conversando con E.T. Que no mienta, que nunca he girado a todas las batallas. Que no baja la plaza, yo sé que se raya. No hables de tererere y no seas canalla. Mis líneas son más duras, son las sopas paraguayas. ¡Qué pasito! ¡Qué flasha! Sopa paraguaya. Habla en el paraguas, ya. Que están lloviendo las rimas que sí se ensayan. Mis rimas, la verdad, nunca se ensayan, fin. Yo les disparo y todo tífen, vaya kill. Lo mando hasta Colombia, incluso hasta Vayaquil. Porque le traje el Super Saiyan King. ¡Última! ¡Qué buena! Ya gané, le viste lo que viste. ¿Vos decís que no? ¿Qué batalla viste? Nada, ganaste vos. No mames, te la creíste. ¡Bien! ¡Eh! No compro repetidas las... ¡Paraguay! ¡Paraguay! ¡Fuerte esta bulla! No hay técnicas... ¡Dios mío! Me gustó mucho en escena Sawi en este. Le voy a dejar uno y medio. ¡Bien! ¡Bien! Ya te dijo que yo te lo he jurado y lo... Bueno, Sawi hace una batalla bastante... Bastante respetable. Bastante respetable. Pero, claro, está... Para los que nos gusta el rap, bro... ¡Hostia, la cámara! Pensaba que se había ido. Para los que nos gusta el rap, hermano. Es un puto deleite la forma. Yo creo que el que es rapper, brother, y el que viene del rap... Se le entiende y se le nota el rap por la... El origen de su construcción. O sea, el clan arranca desde el principio y llega al final. Rara vez rellena para atacar. ¿Sabes? Y eso es muy... Tiene mucho valor. Yo, cuando veo una batalla, escucho las cuatro líneas del patrón. Y en las cuatro, hermano. Tiene muchísimo. Es muy rico, brother. Súper rico. Súper delicioso, hermano. Cuando está bien. También tiene la otra cara de moneda, que es un estilo que, al no ser tan robótico, pues hay días que sale bien y otros mal. Pero aquí le salió extraordinario. Perdió con rodamiento. Rodamiento es un perfil de MC, muy de ingenio, muy de no fallar. Tengo que ver... Mañana veremos esa batalla en el directo. Y voy a arrancar sobre las nueve, como arranca hoy, ¿vale? Que llevamos cuatro horas, pues imaginaos, hace cuatro horas. Vamos a ver el Benedicto, tío. Let's go. Clan por 12. Muy buena batalla. Muy buena puntuación. Casi 70. Clan y casi 60 para el equipo. Muy buena puntuación. Muy buena batalla. Clara, victoria de clan. Quiero ver los votos. Yo diría que estarán entre 5 y 6 puntos. Vamos a verlos. Los resultados, a ver. Muchas gracias. Oye, dejen leyendo los resultados y vamos con las palabras de ustedes. Recuerden la foto, recuerden la foto. Vamos con la foto, Messi, después de los resultados. Vamos con la foto. Vamos con la foto, vamos con la foto. Venga con la foto primero. Ok. Aquí esto. Era el cumplea unirico. 24 años. No dieron los resultados, ¿no? Al final, yo creo que se olvidaron. Déjamelo. Lo voy a ver en Twitter, tío. Quédense. Ahora vamos a ver la canción de Peso Pluma que les dio, que es una bacanería, tío. Está increíble. A ver. 33 capos de Coscu. Madre mía, es que ha flameado a Dallas. Le ha metido una flameada a Dallas. Ahora lo vemos, si queréis. Una barbaridad. ¿Cómo fue la última? ¿De puntuación? 5-0, ok. A ver. Para mí, Sawi hace un incremental exquisito, también tengo que decir. A ver. Tom Crowley, 5-8.5 a 4-7.5. 11 puntos, como yo. Inefable. 72,5-47,5-25 puntos. Esto es una paliza. Esto es una de las palizas más grandes que yo he visto en FMS hace mucho tiempo. Son 25, ¿no? Son 25 puntos justos. Flipas, hermano. Onírico, 5-9, 5-3, 6 puntos. 5-8,5-48, 11,5. Y, perdón, 10,5. Y Jneo, 5-3, 47, 6 puntos. Yo creo que 11, 12. Estoy bastante de acuerdo en esta votación con Tom Crowley y con Jneo. Son los dos con los que más de acuerdo estoy. Así que, tú sabes, tío.